Nuevo León enfrenta este fin de semana temperaturas abrasantes de hasta 43ºC, pero con una sensación térmica mayor. La ola de calor, que es la peor que se presenta en la entidad en los últimos 15 años, inició el viernes y está previsto que se extienda hasta el próximo lunes o martes. Ante la situación, Protección Civil del Estado puso en marcha un operativo de hidratación y atención médica en la zona metropolitana, de esta capital. En el operativo participaron unidades médicas de la Secretaría de Salud de Nuevo León y una pipa de agua y drenaje, así como elementos de Protección Civil de Monterrey. Miguel Ángel Perales, director operativo de Protección Civil Estatal indicó que también se les está dando atención a mascotas por lo que se llevaron algunos recipientes para ofrecerles agua. Principalmente, se visitaron los alrededores de hospitales, las inmediaciones de la Alameda Mariana Escobedo, así como áreas comerciales. Por otra parte, en los comercios de Monterrey y su zona metropolitana se reportó un repunte en la venta de ventiladores, aires acondicionados y climas. La dependiente de una conocida tienda, ubicada en el cruce de Pino Suárez y Colón reveló que la gente está realizando verdaderas compras, de pánico, para enfrentar el calor que se presentan en el Estado. Estamos vendiendo de todo, aire acondicionado, abanicos, minisplit. Indicó la vendedora, quien prefirió no identificarse. En el centro la gente camina por las calles, pero busca maneras de hidratarse con aguas frescas, embotelladas y hasta suero. El calor también ha propiciado apagones en varias colonias de la zona metropolitana de Monterrey, así como el avistamiento de osos que bajan de la sierra en busca de agua y comida. La tarde del viernes también se reportó la muerte de una yegua sobre Ruiz Cortines, en Guadalupe, la cual perdió la vida a consecuencia de las altas temperaturas.